Rock en misiones, canciones con historia, un libro de Lara Schwitters, editorial Duncan. Ella es periodista, licenciada en comunicación y es la que hizo la investigación y escribió este libro. Lara, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Lara, un libro que es inevitablemente un libro sobre la historia de la música, si bien tiene una forma de encarar bastante particular, porque vos seleccionaste 20 canciones, que podríamos decir emblemáticas, del rock de la provincia. ¿Por qué esa selección y cómo se hace la selección de 20 canciones? Bien, bueno, en principio surge un poco de conocer un poco el mundo del rock desde adentro y también reconocer que no existe mucho material en cuanto a algo escrito, material escrito, que registre el trabajo, ¿no es cierto? Si bien están editados los discos, están las entrevistas en los medios de comunicación, que generalmente se hacen para los lanzamientos. Bueno, no existe o no existía un relato histórico o un conjunto de canciones que pudieran contar un poco, ¿no? Acreditar, dar cuenta de un poquito más en profundidad el movimiento del rock. Entonces, bueno, la propuesta fue tomar, la idea no es hacer una historización por décadas o por años, sino que lo tomé a través de estas 20 canciones y por medio de entrevistas a los autores puedo conocer entonces un poco en profundidad cómo se compusieron, en qué momento, cómo surge la canción, ese momento tan íntimo tal vez de la composición, que bueno, después se va haciendo grande con el trabajo de la banda, después hay que ensayarlo, grabarlo, dónde. Así que, bueno, la propuesta entonces es esa. Y la selección de las canciones está en base, bueno, en principio que me encantan las canciones. Cuando las vuelvo a escuchar digo, bueno, la verdad que estoy contenta. Bien seleccionada. Claro. Y bueno, son las que, digamos, no hay una estadística hecha, pero son las que impactaron de alguna forma en el público. Entonces, bueno, fueron algunas de las que más sonaron en determinadas épocas. O son las que siempre se eligen en los recitales, son como los vices de los recitales. O son las que, bueno, las bandas por ahí señalan como, tal vez no la elegida por ellos, pero siempre el público es el que va por ahí marcando. Así que, bueno, en relación a eso la fui eligiendo como para charlar con sus autores. Y algunos temas incluso con mucha trascendencia nacional, bueno, como el tema de Cero KM o Escafandra, que tuvieron muchas, que lograron pegar, digamos, en las radios en Buenos Aires, inclusive con mucha difusión. En una época en la que el rock de Misiones por primera vez se inserta, ¿no es cierto?, en ese tipo de ámbito, fines de los 80 sobre todo y los 90, ¿no? Exactamente. Sí, sería como la parte más rica sería en los años 90. Y, bueno, después de la década del 2000 hasta la actualidad hay mucho movimiento, bueno, con las nuevas tecnologías, la posibilidad de tener el estudio acá, siempre un poco acompañado por la economía regional, ¿no es cierto?, incluido Paraguay, permite que uno pueda equiparse, ¿no es cierto?, y generar acá los discos, grabar acá, mandar a editar, si uno necesita hacerlo como en forma legal en el circuito industrial, se tenía que hacer en Buenos Aires, sí o sí, pero se puede grabar. Entonces, eso también es importante. Bueno, ha cambiado mucho en los últimos años y, bueno, y después nos encontramos con que hay una continuidad, ¿no es cierto?, en cuanto, por ejemplo, hablando de la corte, con ese mítico tema, la corte, la banda en la cornisa, digamos, que es uno de los que está en el libro. Y, bueno, sabiendo que hoy, y es más, mañana, digamos, se continúa un poco la historia de esta banda con una presentación de un nuevo disco. O sea, en principio, un adelanto de lo que va a ser un nuevo disco después de varios años que volvieron a juntarse. Así que, bueno, y esa banda, la corte, es una de las únicas, por ejemplo, en un libro de historia del rock nacional de Sergio Marchi, está la única que aparece, porque es la única que estuvo en un sello, en un sello que sería como la industria de la música, con dinero atrás, porque también ahí entramos a pensar esto, que hay un circuito, acá hay un trabajo muy artesanal, autogestivo, no hay sellos, o tal vez son sellos independientes, pero la cuestión está hecha no desde una matriz comercial, sino de una matriz apasionada, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Entonces, por eso también, este homenaje un poco a este trabajo, que la verdad que se trasciende, trasciende con mucho esfuerzo, a través de los discos, de los recitales, de los demos, de las radios. Y por ahí hay un reconocimiento mediano, tal vez, tienen su público, las bandas sí que lo tienen, pero bueno, siempre la idea un poco es aportar a buscar otros públicos también con un libro. Así que... Claro, claro. A mí una de las cosas que me llamó la atención del libro es cómo en los primeros tiempos, fines de los 80, principios de los 90, estas bandas prácticamente tienen sus orígenes, o se terminan de conformar en Buenos Aires, viviendo los integrantes en Buenos Aires, y esto en los últimos tiempos no ha pasado por esto que vos nos contabas, digamos, hoy es más fácil por ahí montar un estudio que antes era casi imposible, ¿no? Ese origen también en Buenos Aires, ¿cómo se traducen en las letras y en estas canciones? ¿Hay, digamos, una especie de desarraigo o siguen hablando de la provincia, de este contexto, de este entorno que tenemos los que vivimos acá? ¿Cómo es ese exilio, por decirlo de alguna manera, que hacen estas primeras bandas en Buenos Aires? Bueno, en su gran mayoría han tenido que ir a ser parte de su historia, digamos, a Buenos Aires, y por ahí cuando me preguntabas pensaba en Gastón Nacazato, por ejemplo, que viniendo ya, estaba en el interior del interior, digamos, desde Oberá se vino a Posadas para empezar a ver acá cómo podía autogestionar su disco, su primer disco con su tema Manos Unamos, y ese disco, ese tema fue, nació en los bosques de La Plata, ¿sí? Entonces, bueno, hay una versión en ese primer disco que está, habla de pasión del bosque, ¿sí? Después cuando viene acá habla del monte, ¿sí? Entonces, bueno, está eso. Después, bueno, a Vos, que surge en Buenos Aires, pero cuando habla del río, no está hablando del río de La Plata, está hablando del río, del río para nada acá, ¿no es cierto? Y bueno, creo que son unas cuantas, está esa relación, está, porque, bueno, el de extrañar acá, pero tener que estar allá forzadamente, digamos, de alguna forma, o después también decidir volverse porque no había mucho más para hacer allá y por ahí convenía mucho más hacer algún tipo de gira, ¿no es cierto? O bueno, casos como Puente, por ejemplo, que una de las bandas, igual que Néctar, una de las bandas por ahí más nuevas, ¿no es cierto? Bueno, ya tienen sus buenos 10 años, pero también se construyeron acá con mucho trabajo, mucho esfuerzo y a bordo de una canción, en el caso de Néctar, yo no soy de acá, que sonó, sonó, sonó a rabiar acá en Posadas, en toda la provincia, bueno, con esa en dos años se van al Cosquín Rock, porque ganaron el pre-Cosquín, o Puente, también hizo mucho circuito en Córdoba, en otras localidades del país, con bastante movida, y bueno, de esa forma van construyendo, ¿no es cierto? Pero siempre, bueno, por ahí es de hacer la posta acá, o bueno, pasar un poco también, el caso de Gervasio Malagrida, Palacio, hay una, sí, pero esa de la relación... Sí, Marcelo Cuseca, en uno de los testimonios, él dice, ¿no?, que extrañábamos Buenos Aires cuando no estábamos, pero peor es extrañar posadas, y por eso decide, bueno, volverse acá con su proyecto de Flores a los Chanchos, y me parece un testimonio que refleja un poco esto, ¿no?, la necesidad por ahí profesional de estar en Buenos Aires para insertarse en ese ámbito, pero siempre que la tierra termina tirando, en definitiva. Claro, y que también se puede construir, uno por ahí piensa que, bueno, obviamente que hay años de, o sea, hay etapas mucho más avanzadas, si se quiere, de alguna forma, en esta industria y en muchas otras, ¿no es cierto? Pero yo percibo también eso en distintas áreas, ¿no es cierto?, que hay todo por hacer acá, entonces uno tiene que construir, pero tiene que a veces poner la piedra fundacional, y eso es lo que siempre cuesta mucho más esfuerzo, incomoda mucho más que ir directamente a un lugar, a aparecer por un sello, tratar de tener un productor, pero ahí está, si uno pone la balanza, está, bueno, los riesgos de terminar haciendo una música que a uno no la representa. Entonces, acá creo que lo genuino está en, bueno, hacer las canciones, que las canciones sean herramientas y vehículos de la expresión, no bienes comerciales, bienes mercancías, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que por ahí va la cuestión, y bueno, un poco por eso hacer un homenaje, digamos, a las canciones. Es un poco, siempre se dice, bueno, ¿cuál es el ritmo que identifica Misiones? Creo que es una de las grandes discusiones que hay en los musicólogos. Yo las veces que he hablado con los amigos músicos, sobre todo con Osvaldo de la Fuente, que es como por ahí más tuve la posibilidad de hablar en su momento, era esta idea de que, bueno, en realidad la música misionera es todo, y que, digamos, Germacio Malagrida hace música misionera, y Neto hace música misionera, y Flores de los Centros hace música misionera, y Osvaldo de la Fuente hace música misionera, y Ramón Ayala hace música misionera, ¿no? Exactamente. Es un poco, el rock misionero es un poco también esa diversidad, digamos, no hay un estilo dentro del rock que sea el más fuerte, sino que hay mucho espacio para la diversidad sonora dentro de la música misionera y específicamente en el rock. Claro, hay inclusive estudios, ¿no es cierto? Siempre se suelen hacer estos, en el marco del Festival del Litoral, en los simposios, y hablando de lo que es la música como folclore, bueno, también hay discusiones sobre cuáles son los ritmos de una provincia, y yo también por ahí me pregunto, o sea, sin ánimo de confrontar con nadie, pero también esto de hacer como fronteras cuando la música evidentemente no las tiene, bueno, hace unos años hemos visto el disco de los hermanos Núñez, que son de Misiones, se llama Chamamé, y la foto de la tapa era un mapa de Misiones, y despertó muchísima incomodidad, porque cómo Chamamé, identificar Misiones con Chamamé, y cómo que no, si es Paraguay, Brasil, o sea, creo que no hay fronteras en eso, sería como lo más parecido a los ríos, ¿no es cierto?, a las aguas, al ambiente, donde todo es un fluir, ¿no es cierto?, y las fronteras son prácticamente mentales, de alguna forma. Son construcciones administrativas. Claro, y lo vemos nosotros reflejado en nuestro paso cotidiano a Paraguay, y es algo tan habitual que por ahí lo tenemos naturalizado, pero bueno, y en el caso de la música, sí, y este enriquecimiento con el rock, con el rock que sería como todo lo que no es folclore, así como, qué sé yo, pero está muy retroalimentado con todo, con los ritmos del Río de la Plata, con los ritmos de Misiones y de toda la región, todo lo que sería como folclore, así que creo que es muy rico y creo que es mucho más productivo encontrar los puntos en común o encontrar que en la diversidad está el gusto de alguna forma, ¿no es cierto?, así que la verdad que hay música, hay rock para rato, y bueno, esperemos que, bueno, por ejemplo, de eso que hablamos hay para hacer un libro más, digamos, ¿no es cierto?, de los ritmos, de cómo, o también de los orígenes del rock, así que bueno, acá una primera, sí, no yo, digamos, por ahí, creo que... ¿Por qué no?, ¿eh?, bueno, puede ser rock en Misiones, tomo uno recién, ¿eh? Podemos ampliar el espectro, pero bueno, la verdad que fue una linda experiencia, me parece que es interesante, también un desafío, ¿no es cierto?, poder armar, la verdad que reagradecía siempre a todos los músicos que así como en su casa, en su estudio, me abrieron las puertas para poder charlar, contarme, compartir cosas que por ahí no se acordaban, empezaron a recordar en ese momento, y bueno, aparecen lindas cosas, la verdad. Sí, aparte bandas que por ahí están más vigentes y otras que, bueno, ya no están más, pero que, bueno, hubo que ir a buscarlos. Y las canciones están, uno las conoce, yo digo, bueno, para mí es como la de 0KM, Tu alma dormida, es como que siempre existió, y de hecho suena hace añares y sigue sonando, y uno, y es un temazo, bueno, y así, con muchas, así que bueno. Bueno, Lara, la verdad que muchas gracias, rock en Misiones, Canciones con Historia, la historia de la música, también aquí en Misiones Online TV, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este fue una nueva página de la historia, aquí en Misiones Online TV.